¿Qué es la Fisicoculturismo? Que es Charlie, que ganó el campeonato, el título absoluto del campeonato. Eso en Colima es histórico ya que nunca se había ganado el título absoluto de un hombre. Habíamos tenido absolutos de mujer el año pasado, pero este título absoluto requiere de un esfuerzo y disciplina durante más años. Entonces es lo que queremos ahorita que la gente se entere y que sepa que alguien que ha nacido en Colima, ha crecido en Colima, que vive en Colima y representa a Colima, ganó el título. Antes había ganado, pero era una persona que vivió en Colima y ganó y se dijo que era de Colima, pero realmente no creció aquí ni se hizo aquí. No, entonces ahorita lo importante es que alguien tuvo la decisión y la disciplina para llegar a ser un título que es súper complicado de conseguir. Es muy cotizado en todo el país, por todos los atletas, debido al grado de complejidad y de tiempo que requieren, ¿no? De inversión sobre todo. Hemos tenido varios campeonatos en mujeres, pero sí el campeonato de un hombre requiere muchísimo más trabajo en cuestión de tiempo, ya que hay mucho más atletas que compiten por este título y que pasan muchos años de su vida para poder adquirirlo, ¿no? Y el trabajo, la madurez muscular, la proporción, la simetría que tiene que tener cada músculo para obtener este título, pues es de mucho mayor grado de dificultad. Entonces, era algo que de repente los colimenses podríamos pensar que es imposible o inalcanzable, porque muchos atletas lo llegan a pensar, de hecho. Y cuando lo empiezan a intentar, ven tantos baches en el camino y tantas complejidades que en realidad llegan a creer lo que es verdad, que es imposible llegar a ese extremo, que se necesitan compadrasgos o se necesitan conocer, pues, o tener poder o tener dinero para poder llegar a obtener este título, ¿no? Entonces, estamos muy orgullosos porque aparte de Charly ser un atleta que nació aquí en Colima y creció aquí en Colima, y ha hecho toda su preparación como atleta de alto rendimiento aquí en Colima, viene de una familia de bajos recursos, viene de una familia trabajadora, su papá es Fígaro, su mamá es ama de casa y empleada doméstica. Entonces, con esto quiero dar a entender que no es imposible, que puedes venir de recursos económicos muy bajos y aún así lograr cualquier sueño que te propongas, ¿no? Con la disciplina, la constancia y el trabajo. Aparte que también estamos orgullosos de que todos los atletas que llevamos por parte de Colima obtuvieron un excelente lugar y una excelente clasificación. A mi lado está la campeona del primer lugar de Novatas Bikini. Entonces, es un orgullo para nosotros que Joseline Comparán se trajera el primer lugar en su primera presentación en un Mister México a nivel nacional. Entonces, estamos muy orgullosos de ella porque se presentó con una excelente calidad, una niña muy guapa, muy bonita, con un desenvolvimiento escénico muy padre. Entonces, estamos muy orgullosas. Aquí al otro lado está Paola García, que también se trajo el tercer lugar en Bikini Master. También es una categoría pesada por el hecho del trabajo físico que ya llevan muchos atletas por los años que tienen compitiendo. Entonces, a esas alturas, las atletas ya llevan un trabajo ya más definido. Entonces, nos sentimos muy orgullosos de Paola porque, pues, a pesar de ser mamá, de ser empleada, de que es trabajadora, que aparte también emplea tiempo de su vida para su empleo que le demanda porque ella traduce el lenguaje de señas. Entonces, el tiempo que tuvo que requerir para esta preparación la absorbió parte de su mañana, parte de la tarde, parte de la noche. Se esforzó al máximo y estamos muy orgullosos de la preparación que hizo Paola García con su tercer lugar en Bikini Master. También está Iván, que Iván iba originalmente a la categoría de novatos. Así se planeó, así se hizo su preparación. Pero llegando al Mister México, los jueces clasifican a todos los atletas. Entonces, los jueces determinaron que la calidad física que presentaba Iván ya no era de un novato, que no podía quedarse en la categoría de novatos porque, obviamente, les ganaría fácilmente a los chavos de novatos. Entonces, tendría que brincarse en la categoría clasificada para que fuera una pelea más justa. Lo cual, pues, nos pesó porque, obviamente, no se hizo la preparación para clasificados. Más sin embargo, hizo un excelente papel al cruzar a semifinales. No logramos el objetivo porque nos hace falta, obviamente, más trabajo para ese nivel. Nos hace falta más tamaño muscular. Pero, de todos modos, el hecho de que lo hayan brincado de una categoría de novatos en su primer evento nacional a ser clasificado es un logro porque muchos empiezan desde principiantes, luego novatos, y al final ya clasificados. Entonces, es un logro para Colima, realmente, que el trabajo de Iván haya sido considerado por los jueces de mucho más calidad para la que iba, que es la de clasificados. ¿Hasta cuántos kilos, Iván? 80 kilos. También con Vianey López, que no pudo asistir porque está enferma, ahorita trae gripa. Ella también iba originalmente para la categoría de novatas, hasta unos 64. Pero los jueces determinaron también, de igual modo que con Iván, que la calidad física que presentaba Vianey era muy alta para las novatas. Entonces, por más que quisimos que nos dieran la prórroga de que compitiera en novatas, los jueces no accedieron y decidieron brincar las clasificadas, y se trajo también un honroso tercer lugar para Colima en su primer evento nacional, también en la categoría más pesada de las bikinis, que es la clasificada. Entonces, es un orgullo para nosotros que Vianey también se haya traído el tercer lugar de clasificadas en su primer evento nacional. Entonces, para Colima, para la asociación y para el Estado, realmente es sentirnos de manteles largos, porque todos estos atletas nos han dejado un enorme sabor de boca y un gran orgullo, porque han trabajado muy duro para poner en alto el nombre de Colima, y que realmente se esfuerzan, hacen todo lo necesario, viajan hasta allá, o sea, hacen lo impensable por una persona común para poder alcanzar este sueño. Que no es fácil, que requiere mucho trabajo, y que no todo el mundo tiene el apoyo a veces de la familia o de los amigos para lograrlo. Muchas veces son solos, muchas veces ellos solos son los que tienen que darse el ánimo para poder seguir adelante cuando están flaqueando, o cuando no tienen tantas ganas de entrenar, o cuando están cansados, o cuando las deudas les vienen encima, y no tienen a veces para comprar la comida o la proteína. Entonces, realmente se esfuerzan mucho, estamos muy orgullosos de ellos. Les doy la palabra a mi presidente, el cual siempre nos ha apoyado durante todo el trayecto para este gran logro en el Mr. México Clásico 66. Algo importante es que Colima llevó esta vez cinco competidores, creo, cinco o seis, ¿no? Seis competidores, y todos quedaron muy bien. O sea, normalmente, por ejemplo, un Jalisco que te lleva 40 competidores, y ellos tienen años compitiendo por un absoluto, que es lo que ganó Charlie, y que no han podido conseguir, o sea, es para darle... Toda su historia tiene en uno. Para darle dimensión al título de Charlie, pues, porque igual se ha ganado, y sí, pero hay estados grandes como Jalisco que no han podido lograr lo que ya logró Charlie. Entonces, es algo... De hecho, pensamos promoverlo para... ¿Cómo se llama? ¿Como lo del deporte que hace el INCODE? ¿Qué hacen un...? No, estatal. Estatal. ¿Lo hacen estatal como...? ¿El mejor atleta deportivo del año? Tienen un título, el... Algo así ahí. Entonces, dan un premio, y están compitiendo gente que va a nivel mundial, les decía, como Holanda, y que gana en primer lugar en Holanda, en taekwondo, por ejemplo, o en Canadá van, y primer lugar en taekwondo. Pero igual, lo que se ocupa para ganar lo que ganó Charlie, es mucho más complicado que para alguien que gane a nivel mundial, pues, porque es... Él tiene que estar todos los días del... Todos los días de la semana, del año, y todas las horas del día, enfocado. Bueno, tú vas a taekwondo, y pues comes lo que quieras, y el comer lo que quieras es una ayuda y una ventaja enorme, porque todos tus tiempos se dedican a entrenar y dormir. Y cuando tienes que hacer dieta es comer, dormir, entrenar, comer, dormir, entrenar, y de ahí no sales. Entonces, aparte, la inversión es mayor para alguien que... Los consumos que él debe hacer para mantener su físico son muy altos también. Ahorita, para que les platique Charlie algo. Y decirle a mucha gente que ha criticado algunas cosas de... Siempre cuando alguien gana, se le critica, o se dice que no se merecen, o sí se merecen, pero lo que sí podemos decir es que la asociación no es una acción tan importante como para influir en un resultado de ese tipo. Entonces, lo que ganó Charlie se ha ganado porque él ha estado seis años continuos yendo a competir a México. Él invirtió en su preparación, en sus viajes, en su hospedaje, sus comidas, todo. La asociación se hizo y la ha ayudado, pero cuando ya se creó la asociación, Charlie ya no ocupaba de ella. Entonces, ya tenía a sus patrocinadores, otro tipo de cosas, pero igual son seis años que quieras o no, un patrocinador te apoya con mil y él gasta a lo mejor diez. O sea, es una ayuda, pero es mínima. Pero igual una ayuda, ayuda, pues. Pero ahorita, para que Charlie les platique cómo ha sido. En el absoluto, cada año, bueno, cada año son, ¿cuántas categorías? Sesenta y cinco. Son como nueve categorías. Bueno, el ganador de cada categoría de ese año van directamente al absoluto, más ganadores de años anteriores. Que no han ganado. Que no han ganado al absoluto. Esta vez éramos como treinta, más o menos, competidores. Como treinta. Pero lo histórico, se podría decir, porque sí, fue histórico. Se juntaron cinco o seis Mister México ganadores de su categoría que años anteriores habían quedado subcampeón en el absoluto. Incluso hasta en dos ocasiones había algunos que habían quedado subcampeones. Y nunca había pasado eso. De que tantos subcampeones en el absoluto se juntaran en el mismo absoluto. Muchos regresaron. Me gustaría que nos contaras en qué momento te diste cuenta que podías ganar. O sea, que este logro histórico en el mismo absoluto, ¿cuándo fue el momento que tú detectaste Pueblo hacer historia? ¿Que podía ganar el absoluto? Exacto. Pues yo pienso que desde siempre, siempre tienes que creer en ti. Yo obviamente, yo sabía que tenía todas las herramientas. Y sabía que era cuestión de tiempo. No me imaginé que tan rápido, pero de que sabía que iba a ganar algún día, yo sabía que iba a ganar algún día, seguro. No tenía duda alguna. ¿Cómo te sentiste en esta celebración antes de llegar a México? Pues me sentí seguro en cuestión por el trabajo que realicé, que fue un trabajo muy arduo. Competí en el campeonato nacional ocho semanas antes del Mister México Absoluto, donde quedé cuarto lugar. Bueno, gané mi categoría hasta 100 kilos y de ahí pasé al absoluto donde quedé cuarto lugar. Y sabía que tenía que hacer un trabajo todavía aún más arduo porque, además, los contendientes, como ya lo mencioné, había varios subcampeones de años anteriores. Y, bueno, me sentía satisfecho con el trabajo realizado y seguro. Mas, la verdad, sabía que iba a estar muy difícil el hecho de ganar, pero sabía que podía dar pelea por la condición física que presentaba. Y, pues, obviamente, un competidor siempre tiene que tener la mentalidad de que vas a ganar hasta el final. Y, pues, los resultados se dieron, gracias a Dios. Y, pues, fue lo que pudimos obtener. ¿Te maturiste a tu cargo en todas las competencias? Siempre. Un atleta siempre tiene que pensar en ganar hasta el final. Hasta que lo llamen, hasta que ganes, ya ahí es donde te das por vencido. Esa es la mentalidad que debes de tener. En el campeonato nacional contratamos a otro preparador. Haciendo énfasis en que antes de... Hasta el campeonato nacional, donde quedó primer lugar en su categoría y cuarto lugar en el absoluto, estuvo con un preparador, Luis Manuel Lomelí. Después del campeonato nacional, ahí se nos terminó el pago, porque se les hace un pago cada año. Cuando bajamos y hablamos con los jueces del evento para preguntarles qué es lo que veían que hacía falta, cuáles eran los fallos de Charlie, en qué podíamos mejorar. Entonces, nos hicieron hincapié en todas las fallas que ellos veían en Charlie, en la asimetría que tenía, porque sus piernas eran muy grandes. Inclusive nos dijeron varios de los jueces que Charlie no tenía posibilidad alguna de ganar este año el absoluto. Que sí había mejorado muchísimo, que algo que le reconocían a Charlie es que año con año se presentaba cada vez mejor. Y que cada vez mejor, y eso le admiraban, porque era de los atletas más constantes que llegaban siempre con una mejoría. Pero que ellos veían, como lo han visto y como veían sus fallas, veían que era imposible que este año ganara el absoluto. Y que ellos nos recomendaban que Charlie mejor descansara este año para que se preparara mejor para el siguiente año. Obviamente eso fue aniquilador. Que los jueces, porque esos mismos jueces que calificaron ese día, son los que califican en el Mister México. Porque son los dos eventos más importantes del país. El más importante es el Mister México, el clásico Mister México. Y el segundo evento más importante es el Campeonato Nacional. Son los dos eventos más importantes de todo el año. Y los mismos que juecean en el Campeonato Nacional, son los mismos que juecean en el clásico Mister México. Entonces, sí, son los mismos jueces. Y ellos te están diciendo que no hay manera. Y somos los mismos atletas. Entonces, obviamente sí, primero sí se deprimió. Y me dijo, pues si dicen que no, o sea, quieren, ajá. Y me están diciendo que tengo fallo en esto, en esto, en esto. Dicen, me dijo él, es que me están pidiendo un imposible. Me están pidiendo que, o sea, prácticamente me están diciendo que todo estoy mal. Dice, entonces me piden un imposible que en tan poquitas semanas corrija todo mi cuerpo. Es que en seis semanas ya un atleta ya está en una etapa de, se podría decir, definición muscular donde te sometes casi siempre a una dieta haciendo un déficit calórico. Y es, no digo imposible porque yo lo pude hacer, pero sí casi imposible crear más masa muscular mientras pierdes más el nivel de grasa. ¿Y el cambio de tu sensación, tu emoción, cuando se dice el juez, o límite, en el chat, que es un meloquina? No, ni siquiera no. ¿Has pedido? Pues yo desde la edad de 16 años empecé a entrenar en un gimnasio. De manera recreativa. Y a partir del 2012 fue cuando lo empecé a tomar más en serio y empecé a competir a nivel, primero estatal, y un año después ya a nivel nacional. ¿Y qué te hizo tomar más en serio? Pues mi esposa principalmente, que es la que ha estado ahí siempre, y es la que me inyectó esa pasión por el fisicoculturismo, porque al principio yo solo lo que quería era verme bien. A las muchachas. ¿Y qué sigue para ti? Y pues ahorita ya doy asco. Es más, es decir que los mamás están bien feos. Oye, déjate, digo algo nada más. Charlie cuando salió, es que todos están atrás, los competidores llegan a la final 6, no, están comparados ahí ya, 6. Y atrás están esperando que digan quién gana, no dicen primer lugar, segundo, tercero, así. Directamente el ganador absoluto es este. Entonces sale Charlie, dicen de Colima, este, Carlos Hernán Rodríguez. Y ya sale Charlie, y en mi opinión, yo lo que vi es que Charlie no sabía, o sea, como que se le fue la onda. Y el avión se le fue, o sea, como que no estaba consciente, o sea, como que si estuviera en un sueño yo lo vi. No sé lo que él diga, pues, pero yo lo que vi, desde acá, desde otro lado, es que Charlie salió como con una reacción de que, o si ya sabía que iba a ganar, que él sabe que no podía estar seguro, pero como cuando alguien sabe que va a ganar. Así salió él como, ah, ya, me dieron mi título, dénmelo, ya sabía que iba a ganar. Yo esa reacción vi en él, obviamente no real, porque... Desde antes, en la última comparación, siempre al que ponen en medio es el probable ganador. Entonces, yo me imaginaba, pues, que yo era el probable ganador. Sí. Aunque después de eso nos hicieron una última comparación. Y entonces ya fue cuando me hicieron dudar. Sí. Fue épico, ¿eh? Yo quiero decir que fue épico porque ha sido el Mister México donde más han posado los atletas. O sea, más veces de comparación. Los comparaban, los comparaban, los comparaban. Es que estuvo muy reñido, muy parejo. La calidad parejita a todos. El que ganaba era bien merecido. Ajá, porque todos traían una calidad muy pareja. Unos traían, obviamente, un músculo siempre mejor que otro. Y por eso ahí es donde desdudaba, ¿no? De hecho, yo cuando los vi a ellos dos, los que quedaron al último, porque primero fueron cuatro. Bueno, primero fueron ocho. El micrófono. Primero fueron ocho atletas que sacaron a finales. Y de hecho, uno de los que quedó en finales al último no lo nombraron. De esos ocho, luego sacaron cuatro. Tres de los que ya habían comparado y uno que no habían comparado, que fue el que quedó en segundo lugar. Y al final dejaron dos atletas, ¿no? Uno de Ciudad de México y a Charlie de Colima. Cuando ya los estaban comparando ahí, también es donde tú ya ves todas las apreciaciones de todos los músculos. Entonces, realmente fue difícil porque estaban muy parejos en todo. Y desde donde yo estaba, pues yo veía que la densidad del chavo que quedó en segundo lugar, de la cintura para arriba, en la espalda, era mayor que la de Charlie, ¿no? Pero ya de frente los bajabas y la parte inferior de Charlie era de mucho más calidad que el chavo. Entonces yo decía, no sé, ahora cómo se vayan a decir los jueces. ¿Qué vayan a querer? Porque el otro chavo, aunque estaba más apretado, Charlie traía más tamaño en cuanto a, observando su simetría. Su cuerpo se veía completamente en X. Y el otro chavo se quedaba un poquito corto. No se veía tan en X. Pero por la calidad que traía y la definición tan extrema que traía, dudaba. No sabía yo qué iba a pasar. Había ahí jueces internacionales y había jueces nacionales. Entonces era muy difícil saber por qué se iban a inclinar los jueces. Entonces yo decía, no, o sea, no, no, estaba yo dudando. Yo decía, se lo pueden dar a él, se lo pueden dar a echar, o sea, era como una moneda al aire, ¿no? Cuando lo nombran a él, sí a mí, ya que se me dan infartos. Si no fue a que me agarran todos los que estaban ahí, ya me creo morir en infarto. Yo también el miedo que tenía más era que me nombraran segundo lugar a que me nombraran primer lugar. Era más el miedo. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Hay competencias internacionales también? ¿Te interesa participar? De hecho, cuando gané el Mr. Mejia Absoluto, también me otorgaron el carnet de físico-culturista profesional, Elite Pro, Elite Pro se llama, La Liga. Y me lo están tramitando y en diciembre ya tengo que competir a profesionales solamente. Y mientras soy amateur, hay unos dos eventos todavía fuertes que voy a ir por medio de mi patrocinador, que es Vanguardia Deportiva. Y voy a hacer uno que se llama Vizcaya, que es en Nayarit, que es amateur también. Y no sé cómo me vaya a sentir anímicamente, el ferrocarrilero también. Y estamos en pláticas y viendo si hay la posibilidad de ir todavía al Arnold Classic amateur. Pero es algo que se debe decidir ya porque faltan dos semanas. ¿Esto es sacrificado para enseñar a dedicarse a esto? Porque de repente, por la comunidad se ubica aquí, la más rellena la va para corta. Y también, tanta instalación al gimnasio. ¿Qué es tan complicado para enseñar a dedicarse a esto? Pues la verdad, es súper complicado. Me dedico solamente a eso. En pre-competencia he estado tres entrenamientos al día. Cinco de la mañana, cuatro y media de la mañana me tengo que levantar a preparar todo. Cinco, cinco, veinte de la mañana ya estoy en el gimnasio haciendo mi cardio en ayunas, seguido de un pequeño ejercicio de glúteo abdominales. En la tarde, una de la tarde más o menos, porque mis tiempos ya los tengo establecidos. Hago otro entrenamiento de un músculo chico. Y más tarde, regreso otra vez, cinco de la tarde, a hacer mi músculo grande. Descanso un día a la semana. Hay veces que no descanso de cardio ningún día a la semana. Eso depende de la condición física en la que me encuentro. Oye, y para mantenerte cómodo, ¿cómo deberte? Porque también tienes que hacer un poco más la alimentación más falsa, ¿no? Tienes que estar más que normal. Tengo, pues, trabajando, doy asesorías en línea y, pues, patrocinadores que me apoyan económicamente, algunos también. Algo de lo que caracteriza ustedes es que siempre comparten rutinas, comparten, ahora sí que es su conocimiento. Después de este histórico logro, ¿va a cambiar algo en su personalidad? ¿Compartir en qué sentido? ¿En el Facebook o cómo dice? ¿Cómo? O sea, ahora sí que se van a subir al ventaño y ya los van a ver así como... No creo. No, pues, obviamente a nadie se le niega algún consejo, ¿no? Pero ya un programa ya viene establecido. Obviamente requiere, pues, de atención, tiempo que se le debe de dar a un atleta. Y, pues, obviamente, pues, a ti también te ha costado tú. Y, pues, tengo un preparador que, pues... ¿Pero la actividad por ti no? Pues, sí, obviamente que sí. O sea, pues, sabemos de dónde venimos. No tiene por qué. Por ejemplo, hay muchas veces que a mí me lo pueden confundir, no sé, a lo mejor con arrogancia. Soy muy enfocado y excesivo. Pero, o sea, digo, no tiene una idea. A la hora de entrenar yo no volteo a ver a nadie. Estoy agachado. Hay veces que si alguien me saluda yo ni siquiera veo. Traigo los audífonos. No sé ni quién está en el gimnasio. Solamente soy yo y lo que estoy haciendo. Y, por ejemplo, yo me he enterado ya después que ha habido personas que han hablado mal de mí porque dicen que los he ignorado o no sé, algo así. Pero, pues, realmente más bien es eso que yo no me doy cuenta porque yo estoy en lo mío nada más. Yo ni siquiera sé lo que hay a mi alrededor. Lo que pasa es que una de las cosas que yo siempre les digo a las personas que lo ven a él y le quieren hablar cuando le entrenan, es que nosotros pagamos muy caro la asesoría. O sea, le mandan una dieta y, por ejemplo, antes de estar con Patrick Tur, nosotros pagábamos 2,800 dólares. ¿A la mañana? Ajá, por la dieta. Nada más dieta. Entonces, no es fácil sacar ese dinero. Entonces, obviamente, algo que te está costando tan caro y que se te complica pagar, pues lo aprovechas. Entonces, es por eso que él se enfocaba tanto para no volver a ver a nadie y hacer bien su trabajo porque le está costando. Entonces, si se distrae haciendo lo que él tiene que hacer, pues entonces está desperdiciando ese dinero y el tiempo. Por eso es que no pela a nadie cuando está entrenando. No por mala onda, no por grosero, no por sangrón, sino porque es mucho dinero lo que se está pagando para hacer eso y que no lo hagas bien por estar cotorreando. Entonces, ahora Patrick Tur cobra 6,000 dólares al año. Entonces, con mucho más razón va, o sea, se tapa y se pone a entrenar. Porque si tú empiezas a saludar a alguien, como esa persona no tiene la misma disciplina que tú, no sabe tu tiempo. Ah, mira, te empieza a cotorrear y que mi mamá y que esto y lo otro. Fíjate que fui al bar o te empiezan a cotorrear. Y tú, tu tiempo lo tienes medido, tanto para comer como para entrenar. Entonces, prefieres que no te hablen, no por mala onda, no por sangrón, sino porque te está costando mucho dinero ir a hacer eso. Y a la disciplina que tienes. Exactamente. Y eso es en cuanto a lo que le pagas al preparador. Por ejemplo, yo en el, te digo, es mucho por semana en pura comida, nada más en comida, 4,000, 6,000 pesos en pura comida por semana. Más aparte, la proteína o la glutamina o los aminos, lo que le manda de suplementación. Que hay que ir a comprar a GNC. No sé si ha sido a GNC, a ver cuánto están los precios. O sea, imagínate todo ese dinero que se gasta y que te interrumpa un amigo y que obviamente se te va a hacer difícil cortar la plática a tu amigo. Y él no va a entender que tú no tienes ese tiempo, porque ese tiempo es para entrenar. Porque es un trabajo. Entonces, parte de los sacrificios es que a veces tus amigos no entienden. No entienden eso. Otra, 365 días del año, haces eso. O sea, no existe Navidad. No existe Año Nuevo. No existen cumpleaños, ni cumpleaños de tus hijos, ni aniversario de bodas. No existe nada. O sea, todas las fechas esas importantes para la gente normal, aquí no existen. Si tú estás en una preparación, o sea, es un día común. O sea, si te cae el lunes, es lunes. O sea, no es Navidad, no es el aniversario de bodas. Si cae miércoles, es miércoles, no es el cumpleaños de tu hijo. Es miércoles. O sea, no tengo nada que festejar. Es miércoles. Tengo que ir a entrenar y tengo que comer. Entonces, esos sacrificios son los que no entiende la gente normal. Entonces, de repente, te ven a ti tan enfocado en eso y dicen, ¡ay, mira qué sangrón es! Se confunde con ser sangrón. Aparte de que, como, no sé, anda a veces muy acelerado, pues, hasta la cara de enojado, te digo. Entonces, yo pienso que más, tú. ¿Cuál sería tu mensaje que le quieres dar a Colima de que los sueños se punten? Pues, que la fe, la fe. Si seguir tus ideales, nunca perder la fe. Y, obviamente, la fe va ligada con la acción. Hacer todo lo necesario que tengas que hacer para lograr tu meta. No puede ser guarura porque se dedica a todo. Sí, mi cuerpo requiere todo, las 24 horas. De hecho, las últimas seis semanas tenía que dormir hasta hacer dos siestas yo. Para poder entrenar. Como mi dieta era baja en calorías, tenía que hacer siestas para poder entrenar pesado. Entonces. ¿Y qué es lo que más disfrutas cuando estás entrenando? ¿Algún ejercicio en especial? Pues, todo, la verdad, todo. Todo. ¿Y a qué más mujeres, ¿cuál es el límite para tener mucho cuerpo, pero no volver a cambrar? Primero ella. No, cada categoría es diferente, pero primero, Jocelyn, a ver, tu experiencia, lo que te gusta más de ser bikini. Que no parezca hombre. Hombre, sí. Bueno, más que nada, digamos que es como que en tu enfoque, a qué categoría te quieres dedicar. Por ejemplo, yo soy categoría bikini. Soy bikini novatas hasta unos 58 y pues, lo mío no es tanto... Bueno, cada parámetro es diferente. El de tanto, el de categoría como mujeres, como de hombres y pues, la mía me gusta mucho porque es como que más... Femenina. Delgaditas, tonificaditas y todo eso. Bueno, para mí ha sido complicado porque pues yo sí soy mamá y soy mamá soltera, con dos hijos. Soy una mujer trabajadora y este... Pero, dijera Elsa, soy una wellness, este... Atrapada en cuerpo de bikini. Atrapada en cuerpo de bikini porque estoy necia a seguir en la categoría de bikini máster. He tenido que sacrificar mucho el cuerpo y la disciplina en la comida porque mis piernas por genética son grandes. Entonces, en periodos de competencia, tengo que hacer hora y media de carga en la mañana en ayuno y hora y media en la noche para dormir, para sacrificar piernas. ¿Pierna larga o pierna piernuda? Pierna grande. Pierna de piernas grandes. Y las de bikini son como... Yo salí mi diana y son delgaditas, sus piernas son delgaditas, tonificadas. Ella por genética tiene piernas grandes, gruesas. Entonces, yo le decía que lo ideal para ella era hacer wellness porque las wellness son de pierna gruesa. Pero no quiso. O sea, le dije 50 mil veces no quiso. Ella quería hacer bikini. No quiero. Voy a estar haciendo bikini máster. Pero la dieta también tiene mucho que ver la disciplina para aguantar la presión en las dos últimas semanas de competencia, sobre todo nosotras las mujeres en bikini. Sí, son forzosas las siestas para aguantar las rutinas y aguantar las horas de cardio. Es importante el dormir bien y la suplementación también es necesaria. Y el no parecer hombre, pues es una idea muy errada que tienen de nosotras las mujeres. Porque para llegar a la categoría de fitness figura es mucho trabajo, es otro proceso de alimentación, otro tipo de suplementación, otro tipo de preparación física y de entrenamiento. Es muy difícil lograr un cuerpo de figura. No es fácil. Tampoco es lo mismo que pasa con Charlie. Para llegar a la categoría en mujeres en figura es muy complicado. No es nada fácil. Un woman physically. Sí, no se puede lograr tan fácil. ¿Qué te dice de tu hija? ¿Logra? ¿Te apoya? Mi hija está muy orgullosa. De hecho, cuando me ve entrenando poses, se pone a posar conmigo. Le gusta mucho. Y ella también es gimnasta. Ella también se prepara. ¿También va, papá? Sí. Sigue el deporte. Sigue el deporte. A ver, Janay, ahora. Oye, en el caso de juego de las pecadoras, pues de repente que la podían empezar a usar. A ver, tú. ¿Qué? Janay, todavía. A ver, la buena. De hecho, te quiero dar un gustito de como pizza, como una carne. O algo que no es acrofiado para ustedes. ¿Cuánto tiempo tienen que robar para recuperar los perdidos? De hecho, tocaste un punto muy importante en el que yo ahorita estoy sufriéndole demasiado. Porque, pues como comentaban, cada quien lleva su dieta, no estricta, al momento de que vas a competir. Pero llega un momento en el que te sales de tu competencia, terminas tu pasarela y todo, ya te dan tu premio. Y entonces, bajas de la tarima y encuentras ahí todo lleno de galletas, Nutella, Donas, un montón de cosas tan ricas que duraste buen rato sin probar siquiera. Que te llega una ansiedad en el que, si eres bikini y tu cintura mide así, puede caberte una gran cantidad de comida en el momento y que llegues a rebotar de verdad. O sea, te da un... Si no tienes control de lo que estás comiendo, como pasó en mi caso, duré que como cuatro o cinco días que te comenté que me estaba así, con una ansiedad muy cañona. Estaba comiéndome todo lo que encontraba de dulce. Yo soy muy dulcera. Entonces, ese es mi principal problema. Cuando llevo dieta, este, que llevo chitmil, por ejemplo, y todo eso cada fin de semana, no tengo problema. Pero cuando sigamos a competir, ya que nos corta buen rato los chitmil y todo eso, ahí sí me llega la ansiedad muy fuerte. No, en fin. Pero yo sufro mucho. Lo que aprendí. ¿Cuánto tiempo trabajas en recuperar tu cuerpo en el campo de mujeres? ¿Cuánto tiempo trabajas en recuperar los tajeros? Como, ¿qué? ¿Dos semanas más o menos? En lo que vas bajando agua y todo. ¿No les antoja ya nada? Ah, se me seguiría antojando, pero pues ya tú ves tu cuerpo y dices, no inventes, basta ya. ¿No te lo piensan mucho cuando van a pecar hablando de comida? Sí, ya más o menos. Ajá. Yo creo que ahí, en el caso, por ejemplo, de Vianey, lo que aprendí yo en esta preparación, porque nunca se termina de aprender, es que tu cuerpo te manda señales de ansiedad porque necesita recuperarse. Y lo ideal ahí sería que no entrenaras, que te des el tiempo hasta que, de no entrenar. Y obviamente te va a dar menos ansiedad porque tu cuerpo se está recuperando y va a llegar un determinado momento en que ya no vas a tener ansiedad y entonces ya es momento de regresar. Una semana yo no hice nada después del Mr. México. ¿Eh? Más que comer y dormir, pero... Pero no, se refiere a que no. Sano. Sí. Pero no entrené. ¿Tu experiencia, cómo fue que llegaste tú bien ahí a querer ser bikini fitness? A querer ser bikini fitness? Pues es que de todas las categorías, yo también a mi gusto, pues es la que más me encanta. ¿Por qué? Por lo estético. Porque es algo súper bien formadito, tienen bonitos hombros, me gustan mucho las piernas de bikini, me gusta mucho también que se enfocan en el glúteo, que tienen cintura muy pequeña. O sea, más que nada es una mujer completamente femenina, pero a la vez que tiene un poquito de músculo, que desarrolla bien sus hombros, te digo, su femoral. Este, y en otras categorías, pues sí es más grande, ya también de esa espalda, un poquito más de hombro, más de brazos y todo eso. Por eso es que yo quise ser bikini también y quedarme en esa categoría y pues realmente yo me quiero quedar ahí, no me pienso cambiar a otra. Bueno, mi experiencia, yo empecé en el gimnasio hace como 10 años también, lo hacía de forma recreativa, en su momento llegué a competir, pero en ese momento yo tenía otros objetivos, mi tipo de vida no era gimnasio, o sea, yo preferí seguir mi carrera, bla, bla, bla. Este, ahora que mi trabajo lo permite, regresé al gimnasio, este, otra vez de forma recreativa y este, se dio la casualidad de que me encontré con, se llama, bueno yo le digo Wicho, se llama Luis, es hermano de Charlie Rodríguez. Este, él es también un excelente competidor, este, tiene mucho conocimiento que ha adquirido, este, que Charlie, su hermano, le ha transferido a él, este, y también por parte de otros preparadores. Este, se dio la relación con Wicho y este, él me animó a competir. Al principio lo hice de forma estatal, este, obtuve un segundo lugar en lugar principiante en nivel estatal, y me gustó, me gustó la sensación de sentirme bien, tanto en mi cuerpo, este, salía del trabajo y el ejercicio, este, me hacía olvidarme de problemas externos. Y este, le dije a Wicho, este, ¿sabes qué? Mi próximo objetivo es, quiero ir a competir a nivel nacional. Yo nada más lo quería ver como una experiencia, de ver qué es lo que se sentía, este, a diferencia de Charlie, que lo ve como un estilo de vida. Él, si es su, si es 100% es dedicado al gimnasio. Este, yo puedo, yo tengo una hija, estoy casado, este, yo no puedo dedicar el 100% de mi tiempo al gimnasio, pero sí me buscan ser disciplinado, este, y, pues, le dediqué tiempo para, para competir. Eh, por, por el tiempo en el que estaba en el gimnasio, yo decidí competir en una categoría que se llama novatos. O sea, hay varios, hay diferentes niveles en, en, en el fisiculturismo. Tú empiezas como principiantes, pasas a novatos y ya después a un nivel clasificado. Eh, yo competí en el campeonato nacional y, este, estuve a nada de quedar en el, en el top 6, en la categoría novatos. Y entonces, mi plan nada más era ir a competir hasta, hasta el campeonato. Eh, me quedó en la espinita y seguí, este, preparándome para competir en el Mister México. Y, este, pues, yo quería, ahora sí, traerme un lugar de ahí de novatos. Y cuando voy y hacen las clasificaciones, eh, me cambian a, o sea, a la categoría de clasificados. Eh, ya es un nivel donde, por ejemplo, ves a un novato de 80 kilos con novatos de clasificados y el tamaño se ve inmenso de diferencia. Eh, muchísima calidad. Muchísima calidad. Y, este, para mí, desgraciadamente no pude obtener, este, traerme un lugar, una medalla. Eh, pero para mí ya, ya es haber, eh, haber ganado porque, eh, para nivel estatal ya ser considerado como alguien clasificado o alguien estar dentro de los tops. Entonces, ya, pues, para mí eso ya es una ganancia, una experiencia. Y, ya, para el próximo año, eh, pienso seguir compitiendo y seguir preparándome. Y, este, con los conocimientos de mi preparador y, eh. Añadiéndole lo que dice Iván, eh, en físico varonil, él, él no sabe, pero él está haciendo historia. Nunca se había dado que, eh, siendo un principiante a nivel estatal, eh, en ese mismo año se ha un clasificado a nivel nacional. De hecho, yo empecé compitiendo en los nacionales como novato. Entonces, eso es, que quiere decir que el conocimiento ya está, estamos mejorando, pues. Logró Iván hacerlo eso en un año cuando nosotros... Sí. Algo que se tiene que aclarar, bueno, se debe poner un punto en detalle. Eh, si ven todos los competidores que, o los que fueron a competir al Mister México, o sea, todos los que fueron a competir al Mister México, si ven, pertenecen a un grupo, y ese grupo es, eh, el grupo de, eh, de, de Charlie Rodríguez. Se ve que él tiene mucho conocimiento, eh, ha transferido, este, de buena manera ha transferido su conocimiento a otras personas, y eso nos ha permitido que a los que hemos ido, hemos crecido como, como deportistas, hemos llegado a lo que hemos llegado hasta ahorita. Eh, eh, a, eh, a excepción de, de Jocelyn, creo que todos los que fuimos a, a Mister México somos del mismo grupo, ¿no? Del Rodríguez. Rodríguez, ah, Rodríguez. Oye, una pregunta, antes de decir, ya, para la Feria Colíbar, ya, eh, vemos, vimos que los últimos años, ya se nos volvió a invitar a la Feria, porque antes, ya sea, por separado acá, por fuera, ¿este año tiene programado la participación en la Feria, en el Teatro del Colón? Yo pienso que, que la Feria está muy a destiempo, porque, obviamente, los eventos, como ya se mencionó, más importantes, son en junio el Campeonato Nacional y septiembre el Mister México. Entonces, todos los atletas, obviamente, están en periodo de competencia, eh, en esas fechas, y, obviamente, como saben, una preparación es muy desgastante. Entonces, ya para noviembre, que es la Feria, ya todos andan ya muy cansados, ya. ¿Qué es la exhibición? Sí. Además, que hay un evento de, como tu hijo, no sé si es la exhibición, ¿o qué? Sí. ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué es la exhibición? Además, que hay que periodizar y mejorar para llegar mejor. Entonces, tienen que descansar para empezar a programar ya, este, otra preparación para seguir escalando niveles a nivel nacional. Quizás lo que se haga es como un tipo que, con los que van empezando, como un tipo lo que hacen a nivel nacional, que son principiantes y novatos, este, algo así se haga para este evento, las inviten, así como que gente que apenas inicia, pero todavía lo estamos planeando para organizar algo así como es en la exhibición. De exhibición nada más. Realmente, que ya no estamos en la misma forma. Ya no estarían en forma. Lo que pasa es que antes lo máximo era la Feria o el Mister Manzanillo. Ahorita, la verdad, esos eventos ya quedaron olvidados. Pues sí, ya realmente lo importante es nivel nacional. Y si tienen nivel de un nacional, nadie va a querer ir a un Mister Municipio contra un Mister País, ¿no? Entonces, eso es lo malo ya ahorita. Y no se han creado nuevos competidores. Los que están ahorita son gente que estuvieron ganando los de la Feria y los de Manzanillo durante seis años. Entonces, los que vayan a la Feria tendrían que ser gente nueva. Entonces, en la Feria nunca van a ver el nivel de un Charlie, porque se ocuparía dar... Para que a él le convenga competir en un evento local, tendrían que dar $70,000, $50,000 mínimo. Para que a él le convenga, sí, todo lo que le va a costar. O sea, si dice que paga $10,000 al mes, más gasta $30,000 de comida, entonces, imagínate, ocupa $50,000 para decir, bueno, vale la pena y porque es local y me conoce la gente y me vea. Pero por otro lado, yo no sé por qué lo podrían hacer. No creo. No creo.